Bien, entonces, regresamos con Luis Felipe Arizmendi, el expresidente de GPI Asset Management, con quien vamos a hablar sobre la semana bursátil. Luis Felipe, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Cuéntanos un poco cómo está la semana bursátil en Perú, porque siempre terminamos hablando de Estados Unidos, de China. Sí, en Perú, aún cuando hay obviamente una dependencia de la parte internacional, digamos, hoy día fue un buen día de bolsa, sin embargo, en la semana la caída fue aproximadamente de 1%. Dispar, preocupante un poco la caída de una acción importante como la de Buenaventura, particularmente se negocian los ADRs, y han caído en esta semana de aproximadamente hace 5 o 6 días, estaban en 14, 10 dólares por ADR, y hoy día cerraron alrededor de 11,65, 11,66 al cierre. Una caída importante, que no se refleja únicamente por la caída en el precio del oro o de la plata, o de algunos otros metales, sino porque Buenaventura está haciendo un pequeño proceso de ajuste, cerrando quizás algunas operaciones poco rentables, ajustando parte de su gestión y sus proyectos, y entonces a veces el mercado eso lo toma un poco mal. Yo creo que se va a convertir en una oportunidad interesante de invertir, pero obviamente hay que esperar este proceso, digamos, que revierta, y la acción ha estado a la baja. También ligeramente a la baja, aunque con picos, la acción de Credit Corp. Abrió un poquito más arriba de 121 o 5 días atrás, está alrededor de 121 ahora, pero llegó a estar en 113,50 y también hasta en 120. Un poco volátil en los últimos días. Southern también ligeramente a la baja, durante la semana, en los 5 días que pasaron, de 26,20 al día de hoy en 25,90, y el EPU, que de alguna manera refleja estas principales acciones peruanas, las 25 primeras, 1% abajo, de 32,20 a 31,91. Entonces, un temperamento ligeramente bajista, volúmenes también bajos. Se entienden por dos razones. Uno, porque, digamos, no hay ninguna noticia buena que haya surgido recientemente en el Perú. En realidad estamos escasos de buenas noticias. Y del exterior, en esta época del año, finales, perdón, julio y agosto, son meses de vacaciones normalmente en el hemisferio norte, y entonces las salas... Es poca actividad. Exacto, las salas de trading deprimen. Las cosas están relativamente tranquilas en los Estados Unidos. La volatilidad a niveles, el famoso VIX, entre 13 y 14, hoy día subió un poquito, pero tampoco es nada especial. Y en el caso particular de las tasas de interés, el bono a 10 años de Estados Unidos, que había llegado a estar, pocos días atrás, en 2.70, 2.72 como rendimiento, ha vuelto a retroceder a 2.60. O sea, cuando normalmente las tasas de interés o la tasa de rendimiento del bono baja, quiere decir que la economía está relativamente más tranquila. Quizás la noticia más importante internacional que tiene efecto sobre Perú, o podría tener efecto, es que se pronostica una super cosecha de maíz. Extraordinariamente buena, de hecho, la cosecha más importante de los Estados Unidos en maíz en su historia, y también viene muy bien la cosecha en otros países, como puede ser algunos de Europa Central, Rusia, China, Brasil, que son los grandes productores. Estados Unidos es uno de los graneros del mundo. Así es. Entonces, el tema es que, si bien es cierto, esto tiene una parte buena y una parte mala, la parte positiva es que reduce el costo de alimentación del ganado, tanto porcino, alcohol, o en este caso las aves, porcino, vacuno, y en el caso las aves, porque el precio del maíz va a estar relativamente bajo. El maíz es un grano que es relativamente fácil de almacenar, con condiciones bastante buenas. Y, por lo tanto, eso debería ayudar a que la inflación de alimentos no aumente mucho, por lo menos en el plazo corto de los próximos tres a seis meses. Pero también el maíz se usa para el etanol y se usa para la producción de azúcares industriales, diversos tipos de edulcorantes. Por lo tanto, una muy buena cosecha de maíz, con precios a la baja, debería también llevar precios a la baja en la caña de azúcar, y al azúcar obtenido de otras fuentes, porque son sustitutos directos. Entonces, allí puede haber cierto efecto adverso respecto al Perú, particularmente en las antiguas haciendas azucareras, ahora distintos tipos de organizaciones, sociedades anónimas, etc., porque los precios a los cuales van a vender son ligeramente menores y, eventualmente, se podrá importar ciertos edulcorantes a precios más baratos. Entonces, es una noticia que es, aunque dulce el azúcar, no es tan dulce para aquellos que la producen. Quiero hacerte una pregunta que no va a ser tan dulce por el tema, no por la pregunta. Estados Unidos, ya comenzamos a ver la posibilidad de que la FED comience a subir las tasas. De hecho, este tuppering creo que es más psicológico que para el mercado. Lo que están es, de alguna manera, ya diciendo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, prepárense. ¿Qué va a ocurrir cuando finalmente lo hagan? ¿Qué va a pasar cuando ellos comiencen a subir la tasa de interés, la tasa de referencia? Normalmente lo suelen hacer en medio punto, un cuarto de punto, pero estando tan deprimida, la tasa está en 0.25, ¿verdad? Pues rápidamente debería llegar a 1 o 2. Y eso va a generar, ¿qué cosa, en tu opinión? Normalmente la tasa... Hay un tema que cada cierto tiempo ocurre. Las cosas tienden a regresar a su promedio, ¿no? Ese famoso efecto de mean reversion, como dicen los gringos. En realidad lo que va a pasar es que, por ejemplo, la tasa larga, vamos a ponerla, ni siquiera tan larga, la de 10 años, que está en 2.60, normalmente su rango histórico con más alto nivel de probabilidad es entre 3.75 y 4.25. Por lo tanto, si estamos en 2.60, podría subir tranquilamente un punto porcentual más, la tasa de 10 años, pero tranquilamente, sin que suceda nada en el mundo. La tasa de referencia efectivamente debería estar incluso por encima del 1%, acercándose más al 1.5 o 1.75. La tasa larga posiblemente arriba de 4.5%, en una curva relativamente plana en la parte larga y relativamente, una pendiente un poquito más alta, digamos, en la parte corta. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? Para Perú, porque lo importante es entender cómo un movimiento de 1% en una tasa puede generar una, no sé si recesión, pero mini... Lo que pasa es que al haber tal cantidad de liquidez a nivel global, cambios pequeños en la tasa originan grandes movimientos de dinero. Primero, en el caso particular del Perú, lo que sucede es lo siguiente. Nuestra economía, de alguna manera, se está desacelerando, o por lo menos las expectativas de buena parte de los agentes económicos no es en tener una economía creciendo al 6, 7, 8%, sino más bien del 6 hacia el 5, ojalá no menos de eso. El Banco Central, por su lado, tiene como principal y quizás a veces único objetivo mantener un nivel de inflación bajo. Pero si el diferencial de tasas entre la tasa de referencia del Banco Central, que está en 4, 25, empieza a comprimirse respecto a la tasa de los Estados Unidos, lo que ocurre normalmente es que el tipo de cambio se encarece. En otras palabras, el dólar empieza a ganarle paridad respecto al sol. O sea, si pasásemos de 0, 25 de tasa de referencia en Estados Unidos en operaciones de corto plazo a un 1, 25 y eventualmente se le desacelerase la economía al Perú y el Banco Central tuviese que bajar de 4, 25 hacia, digamos, 3, 75, que es razonable que pueda ponerla en ese nivel, ese spread mucho más pequeño que va a haber entre la tasa de Estados Unidos y la tasa del sol peruano, lo que debería provocar es que el tipo de cambio suba. Ahora bien, eso... Afectando nuestras exportaciones. No, más bien nos favorece a la exportación, pero encarece un poquito las importaciones y genera ciertos movimientos extraños. Por ejemplo, si la percepción de la gente es que el dólar va a subir, ¿no es cierto?, y por lo tanto el sol va a perder valor respecto al dólar, lo que ocurre es que la economía se vuelve a redolarizar, por lo menos en el lado del ahorro, en el lado pasivo, ¿no es cierto?, y los bancos lo que intentan es precisamente calzar sus operaciones. Entonces, van a haber fenómenos extraños. Eso puede causar en un primer momento, eventualmente un poquito que se apriete el crédito. Una contracción. Por una razón, porque los encajes no son iguales. El encaje marginal del dólar en el Perú es más alto que el encaje marginal del sol. Y por lo tanto, ese diferencial de encajes en un mundo o una situación a la cual el dólar le ganase paridad al sol, o sea, el dólar se apreciase, podría generar que se apriete un poquito el crédito, ¿no es cierto?, y tasas de interés más altas. Y eso a su vez contribuye a que la economía se desacelere un poquito más. Muy bien. Y en un entorno en el cual el gasto del gobierno comienza a crecer y la brecha de nuestras exportaciones y importaciones cada vez es menor a la baja, ¿no? Porque ahora estamos con un déficit de cuenta. Eso puede generar un pequeño problema en el mediano plazo. Sí, yo creo que deberían preparar, tanto el MEF como el Banco Central, preparar escenarios distintos, ¿no? Decir, bueno, ¿qué pasa si la tasa de interés sube de 1.25 a 1, 1.25, 1.5? Las tasas largas más, ¿cómo se reacomoda todo? ¿Cuál es el impacto del mercado de capital? O sea, hacer las simulaciones y los escenarios suficientes como para tener... Probablemente ya los han hecho, ¿no? Es muy probable. Lo que habría que hacer es averiguar. Y tener un listado de medidas debidamente, digamos, empaquetados, tipo paracaídas de emergencia, ¿no? O sea, si sucede algo, ¿cómo nos lanzamos? O sea, no al vacío, sino ya con algo que nos permite un aterrizaje o una reducción del crecimiento un poquito más suave. Claro, porque para los empresarios lo más importante es saber qué viene. Es tener información. ¿Va a ocurrir? Ocurra. Pero saber más o menos por dónde va a ir el gobierno. Así es, así es. Pero efectivamente se vienen tiempos de mucho análisis, de mucho razonamiento y de no fallar en la medida de política económica que se dicte. Creo que la crisis 2008-2009 en el Perú se manejó bastante bien. Espero que el equipo económico que esté en el MEF, que de alguna manera es relativamente similar al que había en esos años. No, la manera como se manejó no benefició tal vez también. Es cierto, es cierto. Se reaccionó muy rápidamente. El Banco Central hizo lo correcto, bajó la tasa, digamos, de referencia casi al mínimo. El MEF hizo una política contracíclica. Se logró hacer. Lo que pasa es que cuando hay baches bruscos y relativamente profundos en un espacio corto, las medidas contracíclicas funcionan. Pero si la crisis es un poquito larga, o sea, es una crisis más, llamémosle, estructural, porque hay pérdida de velocidad de crecimiento en algunos otros países, entonces no puedes resolver con coyuntura pura. La coyuntura pura te ayuda quizás en 12, 18 meses. ¿Y luego qué? Entonces, allí creo que hay que medidas de mayor profundidad que impliquen, por ejemplo, mejores mecanismos de atracción de inversión privada, nacional y extranjera, mejores procesos de asociación en público-privada, desarrollo de infraestructura, digamos, profundizar... La gente que ya conocemos, lo que pasa es que hay falta de liderazgo para hacerlo. Sí. Muy bien. Te agradezco mucho, Felipe. Gracias a ti. Bien, vámonos todos a una pausa y regresamos. Gracias.